En la Biblia nos encontramos con una serie de símbolos o imágenes que pueden resultar contradictorias. El nuevo nacimiento, del cual habla Jesús con Nicodemo. Una vida nueva, de la que nos habla San Pablo. De Jesús como camino, verdad y vida. Y hay una muy especial que utiliza San Pedro en su carta a la Iglesia Universal. Somos piedras vivas que estamos enraizadas o engarzadas en la piedra por excelencia que es Jesucristo. Es contradictorio porque ninguna piedra es viva. Ninguna piedra es animada. Pero el símbolo viene a significar dos cosas importantes. Primero, el fundamento. Cristo que es piedra viva. Cristo que es la base de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de nuestra fe y de nuestro compromiso. Es la piedra angular que desecharon muchos arquitectos como nos habla la palabra de Dios. Y en esa piedra viva se engarzan con el gran cemento del amor, de la caridad, de la fuerza del Espíritu Santo, las piedras vivas que son todos los bautizados, los cristianos que se han identificado con Cristo. ¿Para qué somos piedras vivas? ¿Y por qué la piedra viva básica, fundamental que es Jesucristo? Para, como nos dice la palabra de Dios, edificar el nuevo santuario, la nueva iglesia, la iglesia de carne y hueso. Ser piedras vivas es participar activamente en la misión de la iglesia, que no es solamente evangelizar, sino edificar el reino de Dios y, por tanto, darle esa contextura de templo nuevo, de nuevo santuario, donde se recibe, se acoge a toda la humanidad. Es una imagen bautismal, es una imagen bonita, una imagen que podría ser contradictoria, pero dentro de la dinámica de la Pascua, de la vida nueva de la Pascua, adquiere ese significado de participación activa y fructuosa del creyente en la obra de Cristo. Cristo, piedra angular, nosotros piedras vivas, llamados precisamente, ¿a qué? A construir el reino de Dios. Y a la vez, ese Señor que nos ha convertido a nosotros en piedras vivas, nos anuncia que somos constructores del reino de Dios, porque formamos parte de una nueva familia, una estirpe santa, un pueblo sacerdotal. Y así, entonces, estamos llamados a hacer también ofrendas espirituales. ¿Para qué? Para la salvación de los demás. Tú y yo estamos invitados a revivir la fuerza dinámica, con la fuerza también dinámica del Espíritu Santo, esa realidad de ser piedras vivas, engarzadas con el cemento, pegadas con el cemento del amor y de la fuerza del Espíritu, a la piedra angular que es Jesucristo. Y así, entonces, ofrecerle a toda la humanidad, los brazos abiertos de una iglesia de carne y hueso, que anuncia el Evangelio, que edifica el reino de Dios y que es madre de toda la humanidad. No dejes de ser piedra viva, engarzada en el fundamento, en la gran roca de salvación que es Jesucristo. ¡Suscríbete al canal!